Tenía otras preferencias y casi lo linchan al tuerto por ser enemigo de Pepe el Toro. La vida de Jorge Arriaga García estuvo marcada por la interpretación de su famoso papel como El Tuerto en la película Nosotros los Pobres, llegando a ser considerado como uno de los más grandes villanos de la época de oro del cine mexicano, lo que casi le cuesta la vida. El originario de Morelia, Michoacán, salió de su casa muy joven para llegar a vivir en la Ciudad de México. A sus 25 años de edad, incursionó en el cine trabajando como extra en la película Canto a mi tierra. Cinta dirigida por José Bor y protagonizada por los actores Carmelita Pardo, Pedro Armendariz y Arturo de Córdoba. En 1947, Jorge Arriaga conoció a Ismael Rodríguez, reconocido director de la época, quien para la fecha ya había triunfado con Ay Jalisco, no Terrajes. Rodríguez lo eligió para personificar a uno de los villanos más temidos y odiados del cine nacional, en su película Nosotros los Pobres. Al lado de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, Jorge Arriaga interpretó a un ladrón y asesino que se dedicó a complicar la vida a Pepe el Toro y a Celia la Chorreada. Sus disputas fueron tan impactantes, que el público realmente lo odiaba sin recordar que solo era parte de una historia. En especial, son recordadas dos escenas en donde el famoso carpintero y el ratero se pelearon. La primera ocurrió en Nosotros los Pobres, cuando ambos personajes estaban encarcelados en la prisión de Lecumberri. Pepe orilló a que el tuerto confesara, Pepe el Toro es inocente. Pero las cosas no se quedaron así, pues el personaje de Arriaga buscó venganza en la secuela de la historia titulada Ustedes los Ricos. Su segunda disputa fue aún más dramática, debido a que forcejearon al borde del edificio La Nacional, ubicado en Avenida Juárez y San Juan de Letrán. En aquel entonces, el morelense no se imaginaba que su personaje trascendió con gran impacto la pantalla grande, mucho menos que las acciones de Ledo casi le llegaron a costar la vida. En una ocasión, el actor se encontraba vacacionando por las calles del estado de Puebla, cuando una multitud de personas lo reconoció. A raíz del odio generado hacia su personaje, la gente se concentró en el lugar para intentar lincharlo, porque no lograron diferenciar que el tuerto solo era un personaje ficticio, no de la realidad. Se cuenta que al darse cuenta de que era el enemigo del personaje de Pedro Infante, lo apedrearon e intentaron sujetarlo para lincharlo, como si de verdad fuera un ratero, para cobrar venganza por todo lo que le había hecho a Pepe el Toro. Afortunadamente, intervino la policía, y el eterno villano salió vivo de aquella situación tremenda. Tras el papel que lo inmortalizó, Arriaga se convirtió en uno de los actores más recurrentes de las películas de la época, por lo que llegó a participar en aproximadamente 100 películas. Algunas de ellas son Por lo que además compartió créditos con A pesar de ello, el morelense nunca pudo desprenderse de su icónico papel como el tuerto. Pasó sus días entre películas y cés de grabación. Se dice que este actor tenía otras preferencias, por lo cual nunca se casó, y dedicó su vida a su más grande pasión, la actuación. Años más tarde, Jorge Arriaga se retiró del cine. El 30 de abril de 1973, el michoacano murió víctima de un infarto fulminante a los 58 años de edad, entre soledad y pobreza. Actualmente Arriaga es considerado como uno de los actores y villanos más representativos de la época de oro del cine mexicano. Si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina.